Estas cosas metiendo mierda a todo el mundo Ole, ole No, 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 no. Cando un poco atrás. Cando un poco atrás. Tranquilo. Esto está lleno. Esto está lleno. Esto está lleno. No. Este es un poco atrás. ¿De acuerdo? ¡Puedo hacer música! ¡No se puede hacer música! ¡No se puede hacer música! ¡No se puede hacer música! ¡Puedo hacer música! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Estoy esperando! ¡Porque no me voy a ir! ¡Suscríbete! ¡Ruiz! ¡Limpie la guitarra! ¡Limpie la guitarra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Suscríbete! ¡Me salte! ¡Muy bien! ¡Mirá! Vean aquí, hay un amigo de acá Para que ellos puedan pegar Normal Es que es muy linda Es que es muy linda Sí Sí Ya no, ya no, ya no, ya no Mati que eso, mati que eso Autenta el siguiente del scout Grand, Grand... Ahí está, oh! Buena, buena. El Skull tiene que intentarlo pegar justo cuando se acaba el otro. Eh, ahora atento para las 11. Después. Se ha salgado así. Se ha ganado un horario. Se ha ganado dos golos. Estás muy vivo. Tienen que coja y... Paran. Vale, llueve. El segundo Skull, el segundo Skull, como sea. Bien, perfecto. Ahí hicimos el Skull. Hermanos, nos vemos. Pónganse para este lado. Vean los campes que lo van a hacer con el lado. El personaje que es muy rica. Atento. No pasa nada. No pasa nada, atento. Alejente. A ver, tranquilo. Listo. Tranquil. Aléjente, ya le metí. Aléjente, ya le metí. Aléjente, aléjente. Aléjente, aléjente. Aléjente, aléjente. Aléjente, aléjente. Postura de Zoom ahí. Y otro Zoom ahí. Perfecto. Ahí está, ahí está. Vamos. Prociera que estoy listo. Profanar. Muy bien, va muy bien. Y costa para. Profanar. Profanar. Encanto. Buen acá. Pero un poco eso es. Vamos. Que viene la Valkyrie, acercado a ALK. Estos prepararon en 8 segundos. En 5 segundos. Es el mío, señores. No está adelante. Muy buena. 8% y salimos, ven. Pendiente. 7. 6. 6. 6. 5. Calma, calma. Aguanta. 3. 2. 1. Ya salimos. 1. 1. 1. 2. 4. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. Ahorita, a la tercera fase, pendiente porfa, háganlo bien Están muy pendientes de sentarte al que va a guiar, o sea, en este caso, cantule De ponerle la zapita pues Si, ya le pongo el círculo Ya lo tienes ¿Pero quién es el que me rompe el Tótem de Sentier? ¡Yo! Porque no me gusta Recuerden que hay un espíritu vivo Cuando salgamos de la espada, matamos al espíritu y ahí sí, cula del espíritu Ponte tú alante de cantule Y yo me pongo el traje Es para que me pongas ¡Qué cara! Dios mío, Dios mío ¿Quién es? Lo siento ¡Más sol! ¡Más sol! ¡Más sol! ¡Más sol! Tranquilo, ahorita te dan res un los cazadores Creo que pueden hacerlo Quedado por ponerlo Sí, sí, sí El espíritu va a contar el espíritu ¿Vale? Todo el punto donde está el espíritu Bueno, está ahí en el... Eso Ahí en el centro de transporte Está bien, está bien ¡Jadea, Jadea, Jadea, Pularia! ¡Vamos señores, Pularia! ¡Acaben con esto! ¡Más sol! ¡Más sol! ¡Más sol! ¡Más sol! ¡Más sol! ¡Más sol! Ah, ¿el espíritu dónde está? ¡Más sol! Ya sale, ¿el espíritu? No se puede salir a su espíritu Esa es otra No debe estudiar, lo cierto Ahora con los faras Y así te doy res a par o no ¿Esto es donde el teleporte? Sí, 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 sí Te doy en tránsito Ya te la puse, sigan a la marcado Para comerme los fantasmas La raza más artista para los demás Que te den reja allí y tú le das reja a él También, claro La misma, no, le he entrado cuando son rejas También le paga ¡Vamos, mechero! ¡Vuelve! 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 Estoy primero de rejas a Isas ¿Alguien se tiene que poner? ¡Vuelve! 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 Tú dale a Isas... ¿A quién le duele? A ver Tú a mí Yo le doy a Isas Y esa es clara luna Dale, dale, dale Cuando nos meta en la chava Cuando entre Me llevo Fucularia 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 No explota Están explotando Uy, uy Fucularia Vale, no, realmente no Vale, voy a decirle cuando hay dentro Y acepto Ya 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 Empiel, empiel Uy, muevete ahí, muevete ahí, que te mueres por el prof No Sí Corre, corre, usted anda hasta el Tú, Aluxer Mira Mira, esta milla de profana No veo acá Y yo le aguante eso mañana Vamos Vamos acá No lo veía No No Seguimos corriendo Pegado a la pared, pegado a la pared, pegado a la pared Bien Vale, cuidado, Franca, cuidado Marica Marica, Marica, atento Bueno, va Cabeza, con cabeza Aria Creo que da un corte de esto Vale, sí, queja Entonces, bajo, o sea, después de la siguiente espada, volveremos a tener Fucularia Aria Toma ahí Maná para arriba ¿De nuevo? Sí Atento Motomoto Vale Resuelve, no es Retrofanares Vente a este Telepod Vente a este Vente a este Telepod Vale, Aria Y no es Tune ahí Vale Aria Y no es Tune ahí Vamos a poder entrar Más Pateta Por favor, escuchen Escuchen bien Cuando salgan Yo me voy a llevar al escalejo Si no Si no Si no Escuchen Cuando salgamos de aquí Yo me voy a llevar al escalejo Y ustedes se vienen con Y Branca se come los escales Luego Tiramos Ant Sobrevive la espada Y no volvemos de sal Matamos al punto de acá Luego ¿Qué cosa? Vamos Vamos Hay dos Tocos de corriente de salación Vamos Están metándola Vale Mucho parado Seguid 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 Y hacia la comida Vengase Branca Cómetelo El espíritu Hasta el 9 Y hasta Súbete Cazadora Súbete Luz Seguid Coño 10 segundos Tengo ansia 3 Lo guardo para la siguiente espada O la uso ya Ya, ya Ya, ya, ya 3 segundos 1 1 Ahora Mierda La he llevado junto a él Va, señor Seguid 1% ¡Pero cabraca, no! Al pesado se ve ahí Nunca se ve ahí Nunca se ve ahí Un área No se ve ahí No se ve ahí No se ve ahí No se ve ahí Hasta la vuelta ¡Oye, buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Jorge! ¡Gracias!